¡Sorpresa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día Y hoy día, como ustedes saben, estamos con todo esto de la fiebre navideña Como ven, acá hay un arbolito Y mi chompa de navidad Y mi vincha de navidad ¿Les gusta? ¡Hola chicos! Hoy día vamos a probar diferentes tipos de galletas navideñas Yo compré esto Esto es como un... Es un plato Porque tiene la base de plato Que tiene algo como 6 tipos diferentes de galletas Y todas saben distintas, lucen distintas Ahorita la vamos a abrir Y vamos a enterarnos ¿A qué sabe? Algunas... Tal vez no saladas Dulce No sé, vamos a enterarnos ahorita ¿Qué pensamos? ¡Woo! Ok chicos Voy a abrir la bolsa que está acá atrás Y voy a empezar a probar uno por uno Y a medida que voy comiendo les voy a contar Si está rico, está feo, es salado, es dulce, no pasa nada Vamos a ver Esta es... Compré las galletas, ok? Entonces... El siguiente es esta Como pueden ver Yo me supongo que la parte verde Es sabor a menta Y la parte rosada Como pueden ver Debe ser sabor a fresa Según yo Y la parte del centro que es medio rojito debe ser como una mermelada Vamos a probar Si... La parte... Rosada Como... Les dije, salen a fresa Vamos a ver la parte verde La parte verde, si tiene como... Ese sabor Como han probado Casi no aumenta, ¿verdad? La cremita verde Algo así sabe Siguiente Esta ¿Qué les parece esta? Esta me gusta Yo pienso que esta es galleta de jengibre Con las grajeas encima De... Del color de la navidad, ¿verdad? Rojo, blanco y verde Vamos a probar Esta me gusta También Si son galletas de jengibre Sabe rico Otra Que también nos falta Probar Yo creo que es esta Esta de acá también no tiene nada Solamente es como que así una galleta simple Pero huele rico Yo pienso que esta es galleta de vainilla Vamos a probar Ahora que lo como Pensé que era de vainilla Pero no Esto parece una galleta de coco Efectivamente es de coco Es rico Yo podría decir que esta es mi favorita Y siguiente Creo que no me han probado esta Es esta Ven acá Y vienen dos Yo no sé por qué Pero como pueden ver Vienen dos Las quise separar Pero no pude Es como que son dos galletas larguitas juntas Bañadas con chocolate Y las grajeas de color verde Blanco y rojo Y voy a probarlas Vamos a ver a que sale Está rico porque esta bañado con chocolate Y cuando lo comes Sientes el chocolate Y cuando lo comes sientes el chocolate Está rico, me gusta Otra Creo que aún no hemos probado Y la última creo yo Va a ser Yo creo que Ya probamos Varias Ah Bla 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 Yo Si no me equivoco Que la que nos falta probar es esta Ven esta Parece ser también de vainilla Y con las grajeas Del color de la navidad Verdad? Verde, rojo Y blanco Vamos a probar Y vamos a ver a que sale Mmm Sabe como a vainilla Y a la vez que comes También sientes las Las grajeas Me gustaría probar Yo creo que Ya probé todas Son seis tipos Ya probé los seis Y Yo creo Que me quedo Con esta de acá Yo creo que me quedo con esta Que les mostré que les dije que era de coco Esta me gusta Será porque me gusta el coco Yo pienso que es por eso Porque si tu pruebas esta Sientas el sabor de coco Y esta me gusta Yo me quedaría con esta Y yo les invito a ustedes Ya que han visto todas las galletas que he probado Y les he dicho a que sabe Que aquí abajito Me comenten Cual de ellas Más o menos O cual de ellas Les gustaría probar Y aquí Puse un poco De todas las galletas juntas Ven acá Puse un poco De todas las galletas juntas En un platito Esta esta Que les mostré Luego también esta esta Luego también esta esta Que no le encontré el sabor Para nada No se a que sabe Solamente se tiene el azúcar También esta Esta Bueno media comida Porque ya me lo había comido Con chocolate Que les dije Y esta de jengibre Ven de jengibre Y también esta Que era como media luna Que les dije con chocolate Todas estas ricas Honestamente todas estas ricas Así es amigos Ese fue el video Del día de hoy Espero que hayan disfrutado El video Y ya saben Nos vemos en el próximo video Y como siempre les digo No olviden suscribirse No olviden suscribirse a mi canal Acá abajito Para ver más videos Y denle like Y compartan con sus amigos Y nada Cuídense mucho 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 Nos vemos en el próximo video Y un abrazo para todos Y feliz navidad Feliz navidad